La violencia no nos caracteriza, al régimen sí, pero no le tenemos miedo. Aquí seguimos 22 miércoles consecutivos. Todos tenemos derecho, el derecho a decidir no nos lo pueden quitar. ¿Democracia sí? ¡Dictadura no! ¿Democracia sí? ¡Dictadura no! La constancia nos va a hacer que podamos tener un cambio. Nosotros hemos visto cómo las manifestaciones han logrado éxito. Guatemala es un ejemplo de eso. La constancia, la unión de diferentes ciudadanos hace que podamos tener cambios reales. Y lo que estamos exigiendo es simple, que podamos tener elecciones libres y transparentes, teniendo un padrón limpio, teniendo la oportunidad de tener cédulas para todo y en donde podamos elegir a nuestro gobernante. Estamos demostrándole ante el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional nuestra vocación democrática, exigiendo elecciones limpias, libres y transparentes por la vía cívica. Eso estamos haciendo, no estamos induciendo a una lucha armada. Estamos aquí en las calles de Managua exigiendo elecciones limpias, libres y transparentes. Si el gobierno no la da, pues el gobierno que resulte del proceso electoral que se va a realizar en el 2016, sabemos que va a ser un gobierno que no va a gozar del reconocimiento nacional e internacional, va a ser un gobierno inconstitucional igual que el que está actualmente. Pero más que de gente al PIB es todos los nicaragüenses. Es importante que los nicaragüenses apoyemos. Esto nos corresponde a todo y por eso, de nuevo, me agrada que el presidente del CONSEP perdida ayer en su discurso formal, oficial, donde escuchó el aplauso que muchos de los empresarios le daban cuando se refería a elecciones libres, el respeto al voto, el respeto a las leyes.